Son imágenes de primera hora de esta mañana. El desalojo del Gasteche en el barrio bilbaíno de Recalde deja de momento un balance de 7 detenidos. Es el paso previo al derribo de este edificio en el que se encuentra nuestro compañero Javi Palacio. Javi, llevas ahí desde muy temprano esta mañana. ¿Qué puedes contarnos? Reyes, la operación comenzaba a las 5 de la mañana. Una operación que ha llevado a cabo la Erchancha en apoyo a la Policía Municipal de Bilbao obedeciendo a una orden judicial que se hacía efectiva el pasado miércoles. Han entrado en el interior, han procedido a identificar a 23 ocupantes que se encontraban en el inmueble. A las 5 de la mañana, cuando ha comenzado esta operación, han dado la alarma, han lanzado cohetes y han avisado a todos los simpatizantes de Cucucha de que ese desalojo se estaba haciendo efectivo. Han llegado hasta aquí para tratar de impedir a las autoridades de entrar en el inmueble. Ahora lo vemos tranquilo, pero esta mañana, cuando se ha producido ese acceso al interior del inmueble, en la Erchancha, se ha encontrado diferentes barricadas hechas con piedra. No se ha producido ninguna detención en el interior del Gasteche, pero sí un herido leve ha sido trasladado al hospital de Basurto, donde sí se han producido siete detenciones, como bien apuntabas, es en la calle y por desorden público, ya que a las 6 de la mañana la policía también se ha encontrado diferentes barricadas, contenedores volcados y en unos minutos conectaremos de nuevo para contarte todo lo que ha dado de sí esta madrugada y a lo largo de toda esta jornada, porque las cargas han llegado a producirse, la última de ellas, a las 12 y media del mediodía. Complicada situación la que se está viviendo en el barrio Bilbaíno de Recalde. El operativo para el desalojo del Gasteche de Cucucha ha dejado siete detenidos por los altercados y también los heridos están viendo imágenes de la última carga policial de hace aproximadamente media hora. Javi, acabamos de ver estas imágenes de hace tan solo un ratito. Cuéntanos cómo está la situación en este momento. La situación está muy tensa, Reyes. Mucha tensión y mucha enervación es lo que se vive en el barrio de Recalde. Como puedes comprobar, aunque el Gasteche no representa a todo el barrio de Recalde, han sido unos cuantos simpatizantes, bastantes, los que se han querido dar cita aquí para protestar por el cierre de su Gasteche. Te decía antes que la operación había comenzado a las 5 de la mañana, que había tenido heridos, que había tenido siete detenidos y varios registros, varios cacheos que se han producido en el interior del Gasteche y también en el exterior. Hemos hablado con los vecinos y ellos han tenido miedo, han presenciado esas cargas, muchos de ellos han sido víctimas de algunos de los cacheos y aunque esto en la primera conexión tenía un aspecto más tranquilo, ahora que ha remitido el cordón policial, la gente se ha acercado más y vemos que el ambiente está muy tenso, las revueltas no han dejado de sucederse en toda la mañana, el barrio está patas arriba. Presten atención a lo que vamos a escuchar ahora, porque nosotros hemos podido hablar con la gente que se encontraba en el interior del Gasteche esta mañana. Una de las personas heridas, que decíamos antes que se ha trasladado al Hospital de Basurto, ha recibido un pelotazo cuando estaba asomado a una ventana y ese ha sido el impacto que le ha obligado a ser trasladado al Hospital de Basurto. Lo que vamos a escuchar es una conversación que nosotros hemos mantenido con las personas que se encontraban en el interior del Gasteche y la opinión de los vecinos, muy importante, que han visto cómo su vida hoy daba un giro de 180 grados. Lo que ven en el suelo es el resultado de las protestas que llevan produciéndose en el barrio bilbaíno de Recalde desde las 4 de la mañana. Las fuerzas de seguridad ya han entrado en el Gasteche y van subiendo planta por planta para desmantelarlo. Pues pelotazos y tiros, bueno, tiros, esto desde las 5 de la mañana. A las 6 he llevado a la mujer a trabajar y he pasado por el medio follón porque tengo el coche debajo del garaje. He visto lo típico, habían entrado con una tanqueta por la puerta de atrás, por la puerta esta de atrás, y luego pues focos, pelotazos, tal, y bueno, he pasado por esta calle y he podido salir, pero ahora no puedo entrar. Tampoco puedo ir a trabajar, imagínate. Puedo ir a por el coche. Un poco en tensión, ¿qué quieres que te diga? Porque ya ves tú cómo está el panorama de la calle, los contenedores y todo y todo, y tanta, tanta policía que, bueno, que en el barrio no es habitual, vamos. Tensión en el barrio de Recalde, una jornada muy poco habitual. También los comerciantes han tenido que cerrar sus negocios. Yo he abierto las 7 de la mañana todos los días, tengo clientes fijos y hoy no han venido porque, bueno, estaba toda la calle acordonada, como habéis visto. A vosotros el cierre del Gasteche también nos supone una pérdida económica. Pues a mí personalmente sí, porque me venían a gastar también pan. Ninguna tranquilidad, ya lo ves, tengo un furgón en la puerta, muy mal ha venido mi repartidor a dejarme el pan, o sea, fatal, normalidad ninguna. Todos los clientes me han dicho que les preguntan a dónde van, voy a la panadería, pase usted, pero si no, no les dejan ni pasar, ya lo ves. Sí tengo el cordón policial aquí en la puerta. He pensado que ya no había nada. ¿Con qué se ha encontrado? Pues eso, que llego aquí y me dicen que mejor que me dé la vuelta, que no puedo pasar simplemente eso. En este momento, cuando son las diez y media pasadas de la mañana, la Archanza ha logrado llegar hasta la terraza. Ahora sí que podemos decir que el desalojo se ha hecho efectivo. Yo desde las cinco de la mañana que yo vivo ahí arriba, estaban ya con pelotazos y cohetes tirando y no sé, yo sí estaba... Hombre, ya lo esperábamos. Ya sabíamos que esto iba a arrancar un día u otro. Desde las cuatro de la mañana ya no podíamos dormir, mucha agulla se oía como tiros, no sé. Yo soy sincera, no lo conozco, de verdad te lo digo, no he entrado nunca en mi vida. Entonces no puedo juzgarlo porque no he entrado nunca, soy sincera. No he entrado nunca. Oigo gente a favor, gente en contra, entonces yo me posiciono en el centro, no me posiciono porque no lo conozco. Meter no se meten con nadie. Molestar a nadie del barrio que yo sepa han molestado. A partir de ahí, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea que les han modificado el itinerario de Bilbo Bus. Bueno, del Bilbo Bus y de la gente, porque no sé quién vaya al mercadillo, ¿por qué no lo tienen que dejar pasar por ahí? A las once y media, casi una hora después de que los últimos ocupas del Gasteche se vieron obligados a abandonar el inmueble cuando la Archanza coronaba la terraza, las fuerzas de seguridad han abandonado el barrio de Arrecalde. Han tenido miedo. ¡Uy, lo he hecho! Mucho miedo. Bueno, esto es lo que han vivido los vecinos. Nosotros tenemos que decir que en este momento la situación está bastante tensa. Fernando, secretario de la Asociación de Vecinos de Arrecaldeberri, imagino que ha sido una jornada tensa. Os habéis visto envueltos en cacheos, ahí heridos en el ambulatorio. ¿Cómo ha sido esta mañana? Pues, la verdad, ha sido bastante revuelta. Han empezado con cargas desde la mañana, sin ningún tipo de provocación por parte de la gente que estábamos aquí convocada. Y, evidentemente, eso supone que carga tras carga tras carga, los pelotazos llegan a todo el mundo, no miran a quien tiran y los porrazos también. La gente que se encontraba dentro del Gasteche juzga de innecesaria y violenta la entrada de los cuerpos de seguridad en el interior del edificio. Es que está claro, se ha intentado hablar con los mandos, no han querido, les ha dado a igualar todo. Nosotros hemos intentado ponernos insistentemente en contacto con el Ayuntamiento de Bilbao para que valorasen estos hechos y, a lo largo de la mañana, han declinado nuestra invitación en repetidas ocasiones. Esa es la actitud que lleva el Ayuntamiento desde el primer instante de este conflicto. Adentro han creado destrozos cuando solo tenían que desalojar y no sabemos a qué han venido aquí, realmente. Vosotros habéis vivido la jornada, ¿lo consideráis violento? La gente que estábais a pie de calle, ¿cómo habéis vivido esta mañana? Ha sido una violencia por parte de la policía desmesurada e indiscriminada. O sea, les daba igual padres que niños, que a mí me han contado que una madre tenía que cubrir a su hija mientras le calían pelotazos por el lado. Era un horario complicado porque había que llevar a los niños al colegio y no se podía salir de aquí. Ya, pero también eso tienen lo que tener... Estas personas que, en teoría, guardan el orden y la ley, eso lo tienen que tener en cuenta. Y estábamos aquí sin hacer nada, únicamente estando en la calle y han cargado contra todo el mundo. Y todo el rato, para que no nos juntemos, y en cuanto nos juntábamos, nos cargaban contra nosotros. Gracias, Fernando. Testimonios de primera mano a pie de calle en el Gasteche de Recalde. Toda esta avenida Gordóniz hasta la Plaza Mezola ha resultado cortada a lo largo de toda la mañana y cinco líneas de autobús se han visto alteradas. Esta tarde, a las cinco y media, Rodolfo Ares, consejero de Interior, comparecerá en rueda de prensa desde Herandio y a las cinco se producirá una marcha aquí en Recalde. Javi, es que Ricasco, seguiremos muy pendientes del asunto.